El Tribunal Supremo que juzgó la causa del proceso de la sedición o rebelión catalana acordó hace pocos días revocar el tercer grado penitenciario que concedió antes el Departamento de Justicia de la Generalía de Cataluña a los nueve condenados apenas de prisión. De tal manera que tienen otro régimen de permisos mucho más amplios, solo tenían que ir a dormir al centro penitenciario, los fines de semana podían ir a casa. Todo eso resulta revocado al considerar el Tribunal Supremo de la sala juzgadora que se trató de una medida prematura adoptada por ese órgano administrativo, por el Departamento de Justicia de la Generalía. Bien, esta noticia lo que nos pone de relieve más allá del hecho concreto es lo que desde los medios del MCRC llevamos diciendo desde hace años y es la importancia de que la ejecución penal sea exclusiva de una justicia independiente retirándose del poder político, que no es otra cosa la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y las consejerías autonómicas que tienen competencia en la materia. No son otra cosa que órganos administrativos y, en consecuencia, dependientes del poder político. Y es que la función judicial no solo consiste en juzgar, sino que también consiste en hacer cumplir lo juzgado. La ley orgánica del poder judicial, concretamente en el artículo 2, en su artículo 2, viene a referir que es competencia exclusiva de los juzgados y tribunales es el no solo juzgar, sino esto que acabo de decir, también hacer ejecutar sus resoluciones. Es un requisito, además, absolutamente imprescindible en cualquier sitio que se diga o que se pretenda reconocer la existencia de independencia judicial, puesto que no se puede dejar al arbol de decisiones administrativas la intensidad o la forma en que se cumplan las condenas. Sin embargo, esta imprescindible condición de independencia judicial no existe en el mismo momento en que la ejecución de las resoluciones judiciales con más trascendencia, con más impacto en la vida del ciudadano, en la vida de los gobernados, que son las recaídas en el orden penal, son las que te pueden meter en la cárcel más allá de llevarte a pronunciamientos de orden pecuniario, pues se atribuye directamente a órganos administrativos como los que acabo de decir, dirección general de instituciones penitenciarias o sus equivalentes autonómicos. Estos son órganos cuyos titulares son elegidos, designados directamente por la clase política y a los que se les atribuye la función de controlar el cumplimiento de las sentencias que se dictan en este orden judicial, en el penal. Consecuencias son cosas tan importantes, y para que nos hagamos una idea, como tratamiento penitenciario, la clasificación en grado penitenciario, el régimen posterior, la evolución en grado penitenciario, los permisos, la forma en que deben cumplirse las penas privativas de libertad en definitiva. De tal manera que una pena aparentemente pequeña de privación de libertad puede verse cumplida de una manera muy severa y otras muy grandes, muy importantes, de muchos años, pues queden en papel mojado, de tal manera que se les permita un cumplimiento muy flexible, muy leve, de la condena adquiriendo esos regímenes de semilibertad de manera inusitadamente pronta. Máxime cuando estamos ante penas muy grandes, como es la que ocurre en el tema de los independentistas ecesionistas catalanes. En consecuencia, dejar en manos de órganos administrativos la determinación del cumplimiento de la pena, de las maneras y de estas condiciones en cada de cumplirse, supone poner otro razo más ya a la de por sí inexistente independencia judicial. Los juzgados de vigilancia penitenciaria, se nos puede decir, tienen competencias en la materia, sí, pero son competencias a posteriori, siempre son competencias revisorias, solo ejercen ese control respecto a la impugnación de las resoluciones que adoptan las juntas de tratamiento en las que existen funcionarios dependientes del ejecutivo bien autonómico, bien del ejecutivo central, que por su perfil supuestamente técnico ya predisponen lo que le llega al juzgado, reciben de ellos el juzgado de vigilancia penitenciaria esa información, de tal manera que el juez únicamente queda con una función revisoria de esas decisiones administrativas. Esto no puede ser así, deben ser órganos jurisdiccionales los que se ocupen desde un principio de todos estos aspectos importantes del cumplimiento de las penas privativas de libertad. Para que exista independencia judicial, el seguimiento, la clasificación inicial, el tratamiento penitenciario y la evolución en grado del recluso deben corresponder directamente y únicamente al juez y a sus auxiliares como lógica y única forma posible de dar forma o de dar ejecución también, a su vez, a ese monopolio de la función jurisdiccional que excede de lo que es juzgar para extenderse también a hacer cumplir lo juzgado. Eso solo puede alcanzarse con la supresión de las competencias penitenciarias a los ejecutivos, ya sea al ejecutivo central, ya sea a los ejecutivos autonómicos, atribuyéndoselas a un Consejo de Justicia separado e independiente de los poderes políticos del Estado y de la Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!